¿Cómo puedes empezar a cambiar tu vida? Para tener la vida que quieres, es absolutamente necesario entender la manera en la cual te percibes. Si te ves como una persona especial y aprendes a apreciar aquellas cualidades que te distinguen de los demás, entonces será más fácil que puedas hacer cambios positivos en tu vida. Por otro lado, si solo te enfocas en aquellas cosas que no te gustan de ti como tus debilidades y tus defectos, entonces limitarás tu potencial y estarás destinado a crear frustración y fracaso tras fracaso en tu vida. Hazte consciente que tu mundo exterior siempre será un reflejo de tu mundo interior. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que veas en el exterior es simplemente algo que se encuentra dentro de ti. Por ejemplo, si piensas que no eres lo suficientemente atractivo, solo encontrarás evidencia en el exterior que confirme ese patrón de pensamiento y filtrarás todos los comentarios positivos que alguien pueda hacerte. Por lo tanto, tu autoconcepto determina todo lo que dices, lo que haces y sientes. Así que, si quieres tener una vida feliz, exitosa y próspera, entonces debes verte como alguien feliz, talentoso y con mucha suerte. Tu autoconcepto es muy importante y va a determinar cada aspecto de tu vida, desde la forma en la cual te sientes contigo, la calidad de tus relaciones y el trabajo que actualmente estás haciendo. ¿De dónde viene tu autoconcepto? La imagen actual que tienes sobre ti es el resultado de la repetición de mensajes que recibiste de pequeño por figuras de autoridad en tu vida. La forma en la que te ves hoy es producto del condicionamiento de tus padres, familiares, maestros y otros adultos que estuvieron contigo cuando eras pequeño. Por ejemplo, si en la escuela siempre te dijeron que eras malo para las matemáticas, muy probablemente hayas crecido creyendo que los números no son lo tuyo. Recuerda esto siempre. Tú fuiste programado para comportarte de cierta forma, para tener ciertos pensamientos y tomar determinadas acciones. Por lo tanto, la única manera de cambiar este condicionamiento es tomando la decisión de estar a cargo de tu propia programación y cambiar todos aquellos pensamientos y creencias limitantes que te han mantenido estancado. Hazte consciente que tu vida hasta ahora ha sido el resultado de tus pensamientos pasados y tu futuro será determinado por los pensamientos que hoy decidas introducir en tu mente. Tú puedes decidir vivir una vida llena de limitaciones y sin objetivos o vivir una vida llena de posibilidades y metas. Decide de una vez por todas ser una persona con diferentes creencias sobre sí misma. Aprende a identificar tus habilidades, deja atrás lo que no te sirva y diseña un autoconcepto lo que te permite empezar a cambiar tu vida hoy. ¡No te sirva! ¡No te sirva de재 en la misma medida! ¡No te sirva! ¡No te sirva el equilibrio! ¡Nos regresa! Tapos a todos a todos servicios, me dec systems de erleb는데 hasta estos seis, 17 trêsos, 6 to 12米 milímetros y hasta todos los niños y 65. Alfredo 들어� square en distintos extremos está en azúcar. ¡Y Tempera de tres años de limón,